Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video vamos a ver la review de Davor Zucker de 87, icono de los Iconswaps número 1. A ver, antes de empezar el video solamente tendría que decir que este Zucker primeramente me ha encantado, jugué 7 partidos con él, 8 goles, 2 asistencias y no solamente eso, sino que también desde que lo metieron a los Iconswaps, desde que lo metieron como icono, la verdad lo vi muy pero muy infravalorado a esta carta a Zucker. A lo mejor el baby se quedaba un poquito corto, el prime pues tal vez si va a estar medio caro por el tema de ser prime y no destaca muchísimo, pero yo creo que las estadísticas y los atributos que tiene este Zucker eran bastante buenos, no tanto como para que se le infravalorara de esa manera. Como ya les dije me fue muy bien, desde ahorita lo voy diciendo, vamos a hacer el análisis lo mejor posible, como me gusta hacerlo en los Iconswaps y el video de análisis de cuáles son las mejores combinaciones y todo eso solamente, o sea bueno vaya lo haré. Ok, hasta que pruebe de perdido otros dos iconos más, va a ser Hagi y va a ser Henry los que me faltan, faltan obviamente dos jugadores prime que son Raihard y Koeman, pero ya había dicho, en verdad una disculpa, si me tardo un poquito en hacer la review de esos jugadores, pero es que no los puedes conseguir en el mercado porque acaban de salir, o sea apenas te pueden salir en sobres y pues no mucha gente los ha sacado. A ver, Davor Zucker, un jugador que de hecho estaba en FIFA 17 exactamente, FIFA 16, FIFA 17, los dos Fifas, cuando las cartas eran leyendas y no estos iconos que son tres cartas vaya de Baby, Mediana y Prime, bueno ya está la Super Prime pero eso ya es después, y lo volvieron a meter este FIFA. Como les digo, mucha gente como dijeron, ah Zucker y ya, o sea vieron a Zucker en iconoswaps y pensaron, o por lo menos siento yo, que lo compararon mucho con un Ian Rush, el delantero centro de Galés que dieron en los iconoswaps de FIFA 20, que era muy killer pero no destacaba muchísimo en alguna otra cosa, yo creo que lo compararon mucho con ese jugador pero sin ver las estadísticas y obviamente sin probarlo, y ahora que ya lo he probado puedo asegurar que esta carta da un rendimiento bastante bueno y mejor del que se espera la mayoría. 1.83 de altura, creo que le ayuda bastante bien para la función que te puede dar en el campo, no solamente lo veo como delantero killer sino también como delantero falso 9 de repente, que sea un poquito más creativo, obviamente que tenga la función también de definir y de ser killer, pero al mismo tiempo que tenga la función y bueno tenga la capacidad para poder repartir juego, para no nada más el terminar las jugadas sino también el incluso crearlas algunas veces, o sea desde ese momento yo creo que esa cosita ya puede ir sorprendiendo, por lo menos a mí me gustó mucho en ese aspecto, elevado a medio en índices de trabajo lo cual lo veo bastante bien para ser un delantero centro, además que con energía de 86 creo que con eso le basta para ser delantero, zurdo, 4 skills, 4 pierna mala, yo creo que mucha gente puede llegar a pensar que Zucker es derecho sin probarlo, o bueno es que como la mayoría de jugadores son derechos, la verdad yo incluso lo pensé y le pegué mucho con la derecha antes de saber esto y la verdad con la derecha le pega de maravilla, no se le nota 4 pierna mala, yo no le notaría de perdido 4.5, no nada más porque tiene un grandísimo tiro sino también porque ya saben que en este FIFA la pierna mala no importa muchísimo y siempre se nota un poquito más de lo que marca en los atributos, rasgos tiene tiro con pie exterior que es bastante importante esto, me gustaría que tuviera rasgo tiro calidad y ahorita voy a explicar que cositas no me gustaron de este jugador o no me gustaron para el nivel en el que está, o sea digamos que ya tu te esperas algo, ya tienes ciertas expectativas antes de probar la carta, bueno cual es a lo mejor y te deja ahí medio meh, sabes o sea que si te puedes rendir en ese aspecto pero que tampoco es como destaque muchísimo, a ver, nada más aquí como ya les dije destaca tiro con pie exterior, los demás no importan, ritmo 86, tiene 84 de aceleración y 87 de velocidad de sprint que la verdad con el estilo de química de cazador, aquí lo probé con 9 de química, no está con 10 todavía porque no tiene lealtad, lo compré, la verdad si se le ha notado una muy buena mejora, yo le pondría más o menos en el campo como un 87, 88 de aceleración y 90 de sprint fácilmente, por lo menos ya con el estilo de química de cazador, que estilo de química recomiendo con esta carta, yo lo compré con este estilo de química que estoy diciendo, es el de hunter, el de cazador, pero creo que hay dos casos donde le pondría un estilo de química, cazador si va a ser delantero único, pero si va a ser un delantero que va a acompañar a otro jugador que también es killer, o sea un tipo Watkins, un tipo Watkins de 84, un tipo Werner, un jugador como puede ser también Lewandowski, en ese caso yo creo la verdad que le quedaría muy bien el estilo de química de motor, ya que le subiría un poquito el pase, lo perfeccionaría, el ritmo ya está bastante bien, pero se le subiría 5 puntos y el regate digamos que le puliría la agilidad y el balance, que es lo que más me gustaría subirle con un estilo de química de motor, como les digo, si es que también va a cumplir la función de asistidor, obviamente no estoy diciendo MCO, sino delantero acompañado y jugar de repente como medio falso 9 en ciertos esquemas. Tiros de 90, tiene posición de ataque de 88, se le nota muchísimo, es de las mayores virtudes que tiene esta carta, es un jugador que de verdad se desmarca muy bien y además no nada más son desmarques, sino también que se coloca muy bien en el área y creo que la mayoría de las veces está en la posición adecuada para definir. Definición de 91, yo creo que ya no necesita subirle tanto a no ser que vaya a ser, como les digo, delantero único, delantero que va a recibir todas las pelotas, todos los balones, bueno ahí sí, sí le pondría cazador, pero 91 ya está muy 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 bien, lo único que voy a decir desde ahorita, que no me gusta tanto, pero yo creo que a lo mejor es porque lo único que le falta es el rasgo, es el tiro de calidad, no es un mal tiro de calidad para nada, de hecho, su tiro de calidad, que de hecho es lo que vamos a hablar ahorita, que es fuerza de tiro 89 y tiro lejano 88 desde fuera del área de verdad, que es una joya, es una joya y es un jugador muy peligroso, no solamente definiéndose a no también desde fuera del área, ya que pues este FIFA funcionan bastante más los tiros desde fuera del área, a diferencia del FIFA pasado, el FIFA 20, entonces me gusta mucho su tiro de calidad, sí, pero creo que le falta nada más esa pizquita, ese rasgo de tiro de calidad, más que otra cosa que ya lo mencioné 800 veces, lo ocupa la verdad, porque ya si lo tuviera, yo creo que no tuviera ninguna otra carencia en tiro, es lo único que le puedo poner como que le falta, vaya, no es algo que se note muy mal, porque tampoco es algo que te va a hacer que falle todas, pero sí en alguna otra jugada puede hacer que el tiro no vaya tan bien, que vaya con un riesgo de darle al palo, por ejemplo, vamos a ver clips, que se los voy a poner, donde algunas jugadas pasa lo que les estoy diciendo, luego tiene vuelas de 93 y penales de 89, lo cual la verdad lo destaco muchísimo, porque hay muchos jugadores que tienen, sí, buena definición, buena fuerza de tiro, buena, o sea, buen tiro lejano, pero después de ahí a lo mejor les falla algo en voleas, les falla algo en penales y no se le va a notar tanto solamente en jugadas específicas, jugadas muy específicas y muy, no tantas vaya, no tantas, entonces en ese aspecto la verdad también lo destaco mucho, porque es muy completo su tiro, como les digo, lo único que le falla, lo único que le falta a esta carta, ese rasgo de tiro de calidad para que sea prácticamente perfecto en su tiro, quitando las 5 de pierna mala, que no las tiene, que tampoco creo que le hagan mucha falta, luego, tiene el pase, que como les estaba diciendo, no es un pase que sea cumplidor y ya está como delantero centro, creo que se le puede sacar un poquito más de provecho, más cuando va acompañado de otro delantero centro, que es donde más utilizo yo a los delanteros, porque uso una 4-2 con MCDs, en ese aspecto, por ejemplo, aquí, gran centro, gran centro, no es que tenga un centro brutalísimo, tiene centros de 76, pero obviamente está muy, muy bien esto, y nada, que no nada más su pase corto es bueno, sino también su pase largo, se defiende bastante bien para ser delantero, tomando en cuenta esto, como les estoy diciendo, tampoco es un pase para ponerlo de MCO, pero de delantero centro te ofrece más que algunos otros delanteros. Después, en regate, hay gente que puede pensar que este Zucker es tosco, pero la verdad, yo no concurro en eso, la verdad, no pienso que este Zucker sea para nada tosco, creo que se mueve muy, muy, muy bien para la altura que tiene, para lo que tú te esperas en este tipo de jugador, la verdad, creo que se mueve bastante, pero bastante bien. ¿Se le puede mejorar la movilidad? Sí. ¿Cómo se le mejora? Pues como ya les estaba diciendo, con un estilo de química de motor, si es que lo vas a acompañar de otro delantero centro, si no, pues déjale cazador, porque ya es una agilidad bastante suficiente para el tipo de jugador que es, pero si se la quieres mejorar todavía, pues ahí está ese estilo de química que recomiendo como segunda opción, o si lo vas a usar en el esquema de dos delanteros. Ahí tenemos una jugada, por ejemplo, donde le ha dado al pado tirando de calidad. Ahorita no lo mencioné, pero ya vieron un penal, ahorita van a ver alguno o alguno otro, donde también, como les estaba diciendo, destaco mucho el penal, porque hay jugadas o hay momentos específicos donde fallas un penal, porque literal lo tiras con un jugador que no cobra tan bien los penales, pero al Zucker tener un gran, gran penal, de verdad, es algo muy raro de destacar, pero yo creo que es de los mejores penales que he probado, incluso también en el juego. Ahí tenemos un gran, gran pase también, y como les digo, también en penales destaca. Me gusta porque el penal que está chetado este FIFA, que tampoco es para usarlo de más, porque si lo usa siempre, pues te lo va a adivinar el rival, es el tiro al ángulo arriba a la derecha o arriba a la izquierda. De verdad que ese tiro con Zucker está brutalísimo y es algo que destaco, porque miren, aquí tenemos esta jugada, miren el circulito, no que sale un circulito abajo que es gris, o sea, el círculo que sale cuando no tienes tan buen penal, bueno, se agranda ese círculo y por consecuente puedes fallarlo más, no se le mueve nada, o sea, es una joyita tirando también penales, que es algo que nunca había pensado la verdad que iba a destacar, pero en esta carta tengo que hacerlo. Aquí otra gran jugada donde metemos gol con tiro a potencia, y a ver, como les digo, la agilidad me gustó bastante para hacerlo lo que es esta carta, además que en reacciones con postura destaca muchísimo, control de balón no es mal control de balón para la gente que se espera un perfil de delantero killer y ya está. Y regates de 91. Defensa no tiene cabeceos y me gustaría que tuviera un poquito más, tiene 81, que no es malo, pero tampoco termine de destacar junto al salto de 80 que más de lo mismo, no es malo, pero no termina de destacar la energía y creo que ya es más que suficiente. Fuerza 73 mínimo, se le llega a notar un 76, 77 por la complexión física que tiene, por el buen balance que tiene pese a la altura de un 83 y agresividad de 69. Vamos a ver en SBCs cuántos tokens pide y vamos a hacer más o menos un análisis rápido de si merece la pena o no hacerte a este Zucker en estos, y con swaps, vaya. Como les estoy diciendo, creo que es un jugador que destaca muchísimo, que mucha gente lo está infravalorando, mucho, mucho, mucho. ¿Qué completas con este Zucker si es que te vas por esta opción? Todavía no te lo puedes hacer porque actualmente solamente hay 8 fichas que te puedes hacer, que puedes canjear, pero pide 11 tokens. Con esos 11 tokens, si es que te lo haces, te sobrarían 7 para algunas opciones que veo bastante buenas. Por ejemplo, 2 packs ultimates y un pack de 5 jugadores más 85, o sea, Zucker y estas dos cosas. O también, 2 packs ultimates y 25 ítems de 83 junto a Zucker. Y ya la otra opción que podría ser, sería Viddich con Zucker. ¿Cuál veo mejor de estas tres opciones? La verdad, yo me iría por el sobre de 5 jugadores de más 85, el ultimate y Zucker. O sea, si vas a ir por Zucker, ¿va? ¿Qué combinación haría? Yo me iría por esta. Porque el de 25 de más 83, ya depende de gustos, de lo que tú pienses que te va a salir. Pero por Viddich sí no me iría. O sea, yo creo que, como les dije en la review de Viddich, igualmente la tienen en el canal. No creo que sea un mal defensa central para nada, mucho menos para parches. Si no tienes mucho presupuesto, creo que te puede rendir muy bien. Pero cuando ya llegas a las monedas para comprarte un Varane, un Yu Gomez SIF, incluso un Yu Gomez normal, creo que está muy al nivel, muy parecido a Viddich, tomando en cuenta calidad-precio, que este Yu Gomez cuesta incluso que 8 veces menos en el mercado. Y ya en tokens, pues te puedes hacer alguna otra cosa. Pero bueno, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios qué video en específico. Tú te iré a ver qué review, análisis y lo que sea. Y nada más. Yo quería subir, de hecho, esta review ayer, nada más que decía, estaba cansado en la madrugada. Les traje review de Marquinhos, de jugadores de la Champions Live, que se vienen más. Solamente denme un poquito de tiempo porque sí ando un poquito ocupado y pues tengo que probar todos los jugadores. Sin nada más que decir, eso ha sido todo. Yo soy Frafilter y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.